Bienvenidos al primer congreso tecnológico COTEC, las ciencias técnicas, hoy su epistemología, investigación, innovación y desarrollo. Mi tema de investigación, efecto de la edad de corte en época seca sobre el rendimiento y calidad del pasto saboya, pánico máximo en el carne. Me presento, soy la tecnóloga Wendy Stephanie Alaba Sandoval, estudiante e egresada de la carrera de tecnología en agropecuaria en el Instituto Superior Tecnológico Calazacón en el área de agricultura y ganadería. Introducción, la superficie plantada de pastos cultivados a nivel nacional es de 1.998.473 hectáreas. El pasto saboya representa el 40,1% del total nacional. Estos datos fueron obtenidos en la encuesta de superficie y producción agropecuaria continua en el año 2019. La problemática que presenta el productor en la zona de Manaví es que desconoce totalmente el periodo o tiempo óptimo para realizar los pastoreos. De igual manera, su periodo correcto de corte para ser suministrado al ganado y esta prueba pueda aprovechar sus nutrientes. En la mayoría de las fincas es la principal fuente de alimentación del ganado, pero se desconoce la cantidad y calidad de biomasa que éste puede aportar. Recordando que en la actualidad se pastorea de acuerdo a la altura del pasto, más no a la edad. Objetivo del estudio, evaluar la producción y calidad nutricional del pasto saboya Pánico Máximo Jack en cuatro edades de corte, 25, 35, 45 y 55 días en el Cantón El Carmen, provincia de Manaví. Metodología de la investigación. El presente trabajo se llevó a cabo en el kilómetro 34 de la vía Chone Santo Domingo, sitio Sumitapita, en la provincia de Manaví, Cantón El Carmen. Se utilizó un diseño de BCA, diseño de bloques completos al azar, con cinco repeticiones, con una prueba de significancia de tuque al 5%. Variables de estudio. Tenemos producción de materia verde, rendimiento de materia seca y calidad de pasto. Continuamos con los resultados y discusiones. Para la producción de materia verde, el mejor tratamiento que nos dio resultado fue el tratamiento T3 a una frecuencia de corte de 45 días, con un promedio de 32,61%. Gavilanes, en el año 1997, en su investigación, reportó valores de 21,97 toneladas por hectárea por año y 78,29 toneladas por hectárea por año, tanto para la época seca como lluviosa, respectivamente. Continuamos con el rendimiento de materia seca. El mejor tratamiento que nos dio resultado fue el tratamiento T3 en una frecuencia de corte de 45 días. Verdecia, en el año 2008, en su investigación, reportó mejores resultados a una frecuencia de corte de 75 días, de 4,02 toneladas de materia seca por hectárea y 9,02 toneladas de materia seca por hectárea, para Uganda y Bombasa, respectivamente. Continuamos con la calidad de pasto. Tenemos la proteína. El mejor tratamiento que nos dio resultado fue el tratamiento T2 en una frecuencia de corte de 35 días. Bomba, en el año 2003, determinó que los niveles de proteína varían de acuerdo a la altura de pasto o a la edad de pasto. Es decir, que a mayor sea la edad de pasto, sus niveles de proteína son mucho más bajos. Continuamos con la fibra. El mejor tratamiento que nos dio resultados fue el tratamiento T1 a una frecuencia de corte de 25 días. Valdelomar, en el año 2004, determinó porcentajes de fibra de 31,90% a una frecuencia de corte de 40 días y 30,30% a una frecuencia de corte de 60 días. Mencionándoles que los niveles de fibra aumentan según a la edad del pasto. Es decir, que entre más edad tenga el pasto, sus niveles de fibra van a ser mucho más altos y sus niveles de proteína van a tender a caer en gran cantidad. Continuamos con la materia seca. El mejor tratamiento que nos dio resultados fue el tratamiento T4 con un promedio de 20,85% en la frecuencia de corte de 55 días. La materia seca contiene carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales que son importantes en la alimentación del ganado. La materia seca, total o parcial, corresponde a la cantidad de muestra residual al momento de eliminar total o parcialmente el agua que el pasto puede contener. Esto lo menciona Canseco en el año 2007. Continuamos con las conclusiones. Se determinó que la mejor frecuencia de corte es a los 45 días con un promedio de 6,55 toneladas por hectárea por año de materia seca. En cuanto a producción de biomasa del pasto saboya, los mejores resultados los presentó el tratamiento T3 a una frecuencia de corte de 45 días, mientras que en las características bromatológicas el mejor contenido de proteínas se obtuvo a los 35 días con un promedio de 14,22%. Asimismo, implementar periodos de fertilización para obtener mayor cantidad y calidad y producción. Muchas gracias.